A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Yusialis Rincón que ya se encuentra en la sede del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Adelante, Yusialis. Continuamos aquí en el salón protocolar del Palacio Legislativo donde se desarrolla la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. La orden del día de hoy será la juramentación del gobernador del Estado, Zulia, Omar Prieto. Recordemos que el pasado mes de octubre se desarrollaron las elecciones de gobernadores y gobernadoras donde resultó electo el candidato opositor, Juan Pablo Guanipa. Sin embargo, este se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente por lo que fueron convocados nuevas elecciones. En este sentido, el pasado 10 de diciembre se realizaron las elecciones municipales y de gobernación del Estado, Zulia, donde el candidato por las fuerzas revolucionarias, Omar Prieto, obtuvo la victoria frente al candidato de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, al obtener más de 600.000 votos, lo que corresponde al 57,3%. Hay que destacar que Omar Prieto ha venido desempeñando un papel importante dentro del ámbito político en el Estado, Zulia, como candidato del municipio San Francisco. También hay que destacar que Omar Prieto ya realizó la expogencia de las personas que lo acompañarán en su gestión durante los próximos cuatro años. En este sentido, nombró a Alisandro Cabello como secretario de Gobierno, a Ángela Fernández como a la dirección regional de Bansur, a Melisa Chávez en la Secretaría de Educación, Rebeca del Gallego como procuradora de Estado, y Janet Hernández como directora regional de Jerizur. Hay que destacar también que el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo hasta el momento una victoria avasalladora en las elecciones municipales que se desarrollaron este domingo 10 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral informó en su primer boletín oficial emitido a las 10 pm una participación histórica de 9.139.564 electores y electoras para un 47,32% de asistencia récord en elecciones municipales. Este primer boletín parcial se emitió con 99,12% de la transmisión de las mesas correspondiente a 31.800 máquinas. El EPCV se convierte así en el partido más votado en elecciones de alcaldes y alcaldesas en la historia del país. La lectura de este primer boletín oficial fue realizada mientras se mostraba en una pantalla gigante la transmisión en tiempo real de las restantes actas que llegaban progresivamente al centro de computación del Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, los resultados parciales de este primer informe oficial corresponden a las alcaldías de capitales y dos municipios por estado federal que hasta ahora tenían tendencia irreversible, las cuales son las siguientes. Distrito Capital, Bolivariano Libertador de Caracas, Érica Farías por el PSUV, con más de 491.000 votos, 328, lo que corresponde a un 66,17%. Ansuátegui, Bolívar José Luis Marcano del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 82.609 votos, lo que corresponde a un 59,5%. Sotillo Hermanía García del PSUV, con 46.775 votos, lo que corresponde a un 55,51%. Apure San Francisco, Ofelia Padrón del PSUV, 37.750 votos. También hay que destacar que los acompañantes internacionales destacaron el compromiso del Consejo Nacional Electoral por llevar a cabo unas elecciones con total normalidad y las mismas que los resultados son totalmente oficiales y irreversibles. Omar Prieto fue electo también, recordemos que Omar Prieto fue electo como gobernador del Estado Zulia, informó Sandra Oblitas, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. El candidato por el PSUV obtuvo la victoria frente a Manuel Rosales, candidato por un nuevo tiempo al obtener 694.896 votos, es decir, un 57,3%. Las elecciones del gobernador del Estado Zulia volvió a hacerse luego que Juan Pablo Guanipa fue electo el 15 de octubre como candidato opositor, se negara a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y fuera destituido por el Consejo Legislativo del Estado. Hoy también se llevaron a cabo, este domingo también se llevaron a cabo los comicios municipales en los que hubo una participación de 47,32% de los votantes inscritos en el registro electoral. Más de 9 millones de venezolanos participaron en el proceso. Este martes fue proclamado como gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, electo el pasado domingo 10 de diciembre en los comicios municipales, con un total de 57,7% de los votos de acuerdo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. El acto se realizó en la Plaza de la Revolución en el municipio de San Francisco de Esa Jurisdicción, donde obtuvo, estuvo acompañado por su familia, la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Poder Popular. Durante la actividad, el nuevo mandatario regional afirmó que en Venezuela existe el mayor sistema electoral del mundo, dicho por quienes tienen la responsabilidad de utilizar este instrumento de alta tecnología, pero también reconociendo por el mundo entero. En su alocución, agradeció al Poder Electoral y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su labor para garantizar la paz y el ejercicio del voto del pueblo durante la jornada comisial. A cada uno de los que estuvieron desplegados para garantizar que los venezolanos y las venezolanas pudiesen tener una fiesta electoral en paz. Este domingo, día de diciembre, se repitió el proceso para elegir un nuevo gobernador del Zulia debido a que Juan Pablo Guanipa escogió ser escogido el 15 de octubre pasado, representante del Partido Número de Justicia, que forma parte de la mesa de la unidad, desconociera la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia ante la cual debía acudir a juramentarse y se negó razón por la que fue declarada la vacante en el cargo. Reiteramos también que Omar Pietro ya realizó la expongencia de las personas que lo acompañarán en su gestión. En este sentido, nombró a Lisandro Cabello como secretario de Gobierno, Ángela Fernández, la dirección regional de Bansur, Dameli Chávez en la Secretaría de Educación, Rebeca del Gallego como procuradora de Estado y a Janet Hernández como directora general de Siripsur. Omar Pietro ha venido desempeñando un papel importante en lo que ha sido la política regional en el estado de Zulia, en el ámbito político, como alcalde del municipio de San Francisco. Referimos también que el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo hasta el momento una victoria avasalladora en las elecciones municipales que se desarrollaron este domingo 10 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral informó en su primer boletín emitido a las 10 PM, una participación histórica de 9.139.564 electores y electoras para un 47,32% de asistencia récord en elecciones municipales. Este primer boletín parcial se emitió con el 97,2% de las transmisiones de las mesas correspondientes a 31,800 máquinas. El Partido Socialista Unido de Venezuela se convierte así en el partido político más votado en las elecciones de alcaldes y alcaldesas en la historia del país. La lectura de este primer boletín oficial fue realizada mientras se mostraban en una pantalla gigante la transmisión en tiempo real de las restantes actas que llegaban progresivamente al centro de computación del Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, los resultados parciales de este primer informe oficial corresponden a las alcaldías de capitales y dos municipios por estado federal que hasta la hora tenían tendencia irreversible, las cuales son los siguientes. Entidad y municipio. Distrito Capital, municipio bolivariano, libertador de Caracas, Eric Casparías por el PSU, 491.000 votos, lo que corresponde a un 66,17%. Anzuategui, Bolívar, José Luis Amarcano por el partido PSUV, 82.609 votos, lo que corresponde a un 59,05%. Sotillo, Hermania García por el PSUV, 46.775 votos, lo que corresponde a un 55,51%. Apuren, San Fernando, Ofelia Padrón del Partido Socialista Unido de Venezuela, 37.750 votos, lo que corresponde a 76,78%. Aragua, Giradot, Pedro Bastidas por el PSUV, 99.259 votos, lo que corresponde a un 75,69%. Santiago Marinho, Joana Sánchez del PSUV, de Venezuela, con 40.986 votos, correspondiente, lo que corresponde a un 66,19%. En el estado Varinas, Varinas, Nancy Pérez, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, 52.024 votos, lo que corresponde a 65,3%. Antonio José de Sucre, Belkis Fidicachi, por el PSUV, 11.852 votos, lo que corresponde a un 62,44%. Avanzamos con más, es que en Bolívar, en el municipio de Choroní, Tito Oviedo, por el PSUV, 103.053 votos, lo que corresponde a un 68,22%. El municipio de Eres, Sergio Hernández, por el PSUV, 51.356 votos, lo que corresponde a un 73,5%. Recordemos que los puntos de orden del día de esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente será la juramentación del gobernador del estado Zulia, Omar Prieto. Recordemos que el pasado 15 de octubre, se realizaron las elecciones de gobernadores y gobernadoras, donde el candidato opositor, Juan Pablo Guannipa, resultó electo. Sin embargo, este se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que fueron convocadas nuevas elecciones. En este sentido, el pasado 10 de diciembre, se realizaron las elecciones municipales y de gobernación del estado Zulia, donde el candidato por las fuerzas revolucionarias, Omar Prieto, obtuvo la victoria frente al candidato de un nuevo tiempo, Manuel Rosales, al obtener más de 600.000 votos. Ahora vamos a escuchar parte de lo que a esta hora se vive en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente jugó un papel fundamental al convocar estas elecciones y al consolidar el proceso electoral constituyente para la defensa de la paz y de la soberanía de Venezuela. Ciudadanos, secretario, por favor, sirvas informar si hay quórum para dar inicio a esta sesión. Sí hay quórum, señora Presidenta. Se declara abierta la sesión. Sírvase, por favor, dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del día 13 de diciembre de 2017. Primero, decreto constituyente, mediante el cual se juramenta al ciudadano Omar José Prieto Fernández, gobernador proclamado del Estado Zulia. Segundo, decreto constituyente, que aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio económico financiero 2018. Y tercero, decreto de delegación de acto constituyente para la juramentación de alcaldes y alcaldesas. Es todo, Presidenta. En consideración para su aprobación, la propuesta del orden del día leída por el secretario. Aprobado. El primer punto del orden del día. Decreto constituyente, mediante el cual se juramenta al ciudadano Omar José Prieto Fernández, gobernador del Estado Zulia. Es todo, Presidenta. Voy a designar una comisión para que busque al gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto. Se designan los constituyentes, Noelia Pocaterra, Enrique Ramos, Fidel Madroñero y Taina González. Gracias. 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 Continuamos con la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente que se desarrolla este 13 de diciembre, donde se realizará la juramentación del gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto. Recordemos que el pasado 15 de octubre se realizaron las elecciones de gobernadores y gobernadoras donde el candidato opositor Juan Pablo Guanipa resultó electo. Sin embargo, este se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente por lo que fueron convocadas nuevas elecciones. En este sentido, el pasado 10 de diciembre se realizaron las elecciones municipales y de gobernador del Estado Zulia, donde el candidato por las fuerzas revolucionarias, Omar Prieto, obtuvo una victoria frente al candidato por un nuevo tiempo, Manuel Rosales, al obtener 649.896 votos, lo que corresponde a un 57,3%. Hay que destacar que Omar Prieto ya escogió a las personas que lo acompañarán en su gestión. En este sentido, nombró a Alisandro Cabello como secretario de Gobierno, a Angela Fernández a la dirección regional de Bansur, a Damelisa Chávez en la Secretaría de Educación, a Rebeca del Gallego como procuradora de Estado, y a Janet Hernández como directora regional de Sirip Sur. Omar Prieto ha venido desempeñando un papel importante dentro del ámbito político en el Estado Zulia como alcalde del municipio de San Francisco. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente designó a un grupo de parlamentarios que hagan acompañamiento al gobernador del Estado Zulia. El Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo una victoria avasalladora en las elecciones municipales que se desarrollaron este domingo 10 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral informó en su primer boletín oficial emitido a las 10 p.m. una participación histórica de las 9.129.156 cuatro electores. Vamos a acusar a parte de lo que es la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. En este momento dentro del hemiciclo protocolar del Paracio Federal Legislativo. Gracias. La Secretaría de la Casa Constituyente es Eduardo Piñate entre otros. Darío Vivas continúa haciendo su recorrido por el salón protocolar del Palacio Legislativo. Saluda a los diferentes constituyentes. Saluda a los diferentes constituyentes. Al obtener 649.896 dotes, lo que corresponde a un 57,3% Seguimos escuchando parte de lo que a esta hora se desarrolla en la Asamblea Nacional Constituyente. Y con su voto le dio el reconocimiento merecido a una campaña, pero también a un proyecto político para ser llevado y ejecutado en el Estado de Zulia. Agradecemos también al Gobernador su subordinación ante el Poder Constituyente originario. Que da lección y da ejemplo a aquellos que creyeron que desde las filas de la violencia podían derrotar a Venezuela. Aquí está una lección histórica que ha dado el pueblo del Estado de Zulia y que es ejemplo para toda Venezuela. Yo voy a pedir al primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que dé lectura al decreto mediante el cual se juramenta el Gobernador del Estado de Zulia, el ciudadano Omar Prieto. La República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente mediante el cual se juramenta el Gobernador proclamado del Estado de Zulia. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario, considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario del pueblo venezolano en los términos establecidos en los Estatutos de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía, integridad territorial y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público, considerando que en fecha 10 de diciembre de 2017 se desarrolló el acto de votaciones libres, universales, directas y secretas para la elección de la gobernación del Estado Zulia, así como las elecciones de alcaldes y alcaldesas de municipios bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, evidenciándose la concurrencia pacífica y democrática de los electores y las electoras en todo el territorio nacional, considerando que la participación del pueblo venezolano en las elecciones municipales y particularmente para la gobernación del Estado Zulia, evidencia nuevamente la confianza de la inmensa mayoría de nuestro pueblo en las instituciones y el sistema electoral venezolano para asegurar el fiel y absoluto respeto a la voluntad soberana expresada electoralmente, considerando que el proceso de elecciones de la gobernación del Estado Zulia ha permitido afianzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pública, reafirmando la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de decidir libremente su destino sin injerencias de potencias extranjeras y de dirimir sus diferencias políticas a través de métodos democráticos y respetuosos de los derechos humanos, ética y pluralismo político, considerando que el Consejo Nacional Electoral ha proclamado al ciudadano que resultó electo para ejercer el cargo de gobernador del Estado Zulia, demostrando la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que el sistema electoral venezolano brinda altísimas garantías de transparencia, seguridad y confiabilidad, considerando que en fecha 13 de diciembre de 2017 concurre voluntariamente a esta soberana Asamblea Nacional Constituyente el ciudadano Omar José Prieto Fernández en su condición de gobernador proclamado por el Consejo Nacional Electoral para prestar juramento y manifestar su disposición a subordinarse a esta magna Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los estatutos de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Decreta Primero, se declara juramentado ante esta Asamblea Nacional Constituyente al ciudadano Omar José Prieto Fernández, titular de la cédula de identidad número 9.761.075 como el gobernador del Estado Zulia. Segundo, se ordena al Consejo Legislativo como representante de la población del Estado Zulia en cada uno de sus ámbitos políticos territoriales proceder también a la juramentación del gobernador a efecto antes de ocupar el cargo de conformidad con la Constitución vigente del Estado Zulia. En dicho acto estarán acompañados por las y los constituyentes del Estado Zulia. Tercero, publiques el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, comuníques el presente decreto constituyente al Consejo Nacional Electoral y al Consejo Legislativo del Estado Zulia. Es todo ciudadana presidenta. En consideración para aprobación el decreto constituyente mediante el cual se juramenta al gobernador del Estado Zulia. Aprobado. Invito al gobernador del Estado Zulia para ser juramentado ante la Junta Directiva. Ciudadano Omar Prieto Fernández. Jura usted por el Dios de sus padres, jura usted por la patria libre, independiente y soberana, defender y hacer cumplir las leyes de la República y todo el orden y el normativo y el Estado de Derecho de Venezuela. Jura usted resguardar la voluntad del pueblo del Estado Zulia que confió en usted y en el proyecto político bolivariano para la defensa y el bienestar de su pueblo. Jura usted ante esta asamblea nacional constituyente defender cada una de las voces del Estado Zulia, de las almas de sus hijos, de sus niños, de sus adultos mayores, de sus hombres, de sus mujeres, defenderlo frente a cualquier amenaza interna o externa que pretenda posarse sobre el alma del Estado Zulia. Lo juro. Lo juro. Lo juro y me comprometo. Me comprometo delante de esta gloriosa Asamblea Nacional Constituyente. Juro tener absoluta lealtad al legado del comandante Terno Hugo Chávez. Juro tener lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro. Juro por el Dios de mis padres, por mis padres, por mis hijos. Juro por el brillante Rafael Urdaneta. Juro por los zulianos y las zulianas que depositaron en este proyecto, el proyecto bolivariano, la voluntad de que el Zulia sea un Estado seguro, próspero y que esté siempre en paz. Juro que defenderé la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro Estado y seré un hombre comprometido con este proyecto y seré un hombre comprometido con Dios. Lo juro y lo cumpliré. Y así lo hicieron que Dios, la patria y el pueblo del Estado de Zulia os recompense. Yo quiero decirles que esto es un acto muy significativo. Quienes se opusieron a reconocer y a subordinarse ante el poder constituyente originario y pensaron que desde las trincheras de la violencia podían arremeter y destruir al pueblo de Venezuela, aquí está una elección histórica que usted le ha dado con las banderas de Bolívar, con las banderas de Chávez, para que más nunca se atrevan. Yo quiero también resaltar que el gobernador Omar Prieto fue electo con mayor cantidad de votos que aquel gobernador que incurrió en una falta gravísima al tratar de insubordinarse ante el poder constituyente originario. Merece usted, distinguido gobernador, nuestro máximo reconocimiento y nuestro compromiso de apoyarlo en su gestión. Es una victoria popular, es una victoria del pueblo de Zulia y es una victoria que usted, como buen bolivariano y patriota que ha levantado las banderas que la dignidad del socialismo bolivariano merecen hoy y que nosotros le damos todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias, señora gobernadora. ¡Viva! ¡Viva! Quiero invitar al gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto Fernández, a la tribuna de oradores para que dirija un saludo a esta asamblea plenipotencial. Un saludo a todos los diputados y diputadas, presidenta, junta directiva de esta gloriosa Asamblea Nacional Constituyente que representa al verdadero pueblo patriota de la República Bolivariana de Venezuela. Agradecerle a Dios, primero que todo, por habernos permitido en el Zulia establecer un mecanismo que le garantice la paz a los zulianos y a las zulianas. Agradecerle al Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran pueblo patriótico, la oportunidad de poder representarlos como militantes del partido y poder convocar a los zulianos y a las zulianas para que en una sola voz expresáramos así como lo ha hecho toda Venezuela, así como lo han hecho en todos los municipios de esta República, que la bandera que ha levantado nuestro presidente Nicolás Maduro es la bandera que defenderemos, no a las balas y sí a los votos. El Zulia se expresó el 10 de diciembre por la paz, por la paz. Se expresaron más de 700 mil zulianos y se expresaron porque presentamos un plan serio, un plan de gobierno socialista, humanista, profundamente cristiano. Nuestros enemigos no eran quienes se han vendido al imperio. Nuestros enemigos son los problemas que cotidianamente nos encontramos cada uno de los venezolanos. Algunos generados por la guerra económica y otros impulsados por quienes quieren ver a los venezolanos de rodillas. El pueblo venezolano, el 10 de diciembre, el Zulia en particular, expresó que queremos y seguiremos viviendo en paz. El Zulia expresó que la opción real para que el Zulia se encamine de manera definitiva a los objetivos que vamos a lograr es el socialismo. Es el legado del comandante Eterno Hugo Chávez, es el humanismo. Y sin ningún tipo de duda alguna en quien estaba al frente de la candidatura, el Zulia amaneció el 11 de diciembre con un bonito amanecer, amaneció en paz. Quiero agradecerle la confianza que depositó el presidente, el partido, en este equipo que represento en el Zulia. Quiero agradecerle al diputado Pedro Carreño, su confianza, su estrategia y su conducción en el partido, en el Estado. Quiero agradecerle al camarada Diosdado Cabello, el acompañamiento en el Zulia. Agradecerle a Nicolás Maduro Guerra, su acompañamiento, el hijo del presidente, en esta etapa de una campaña muy intensa. Con algunas dificultades, pero nosotros estamos hechos de la genética de Bolívar, la genética de Miranda, de Rafael Urdaneta. Y tenemos la bendición, por supuesto, de Dios y la guía eterna de nuestro comandante Eterno Hugo Chávez. No habrá circunstancias, ni habrá ninguna dificultad que pueda con este pueblo venezolano. Quiero agradecerles y, por supuesto, colocarme a la orden como gobernador del Estado Zulia a esta Asamblea Nacional Constituyente. Absoluta lealtad a esta Asamblea Nacional Constituyente. Absoluta subordinación a esta Asamblea Nacional Constituyente. Absoluta lealtad al legado del comandante Chávez y absoluta lealtad a nuestro presidente Nicolás Maduro. Que viva la patria, que viva el Zulia, que vivan los venezolanos, que vivan los zulianos. Muchas gracias. Chávez vive, a patria sigue. Quiero agradecer al gobernador Omar Prieto y también resaltar nuevamente la lección que dio el pueblo del Estado Zulia. Como decía nuestro comandante, que los dioses hablan por los números. Aquí hubo un mensaje muy claro del pueblo del Estado Zulia. Un ex candidato que había resultado electo se negó a reconocer al poder constituyente originario. Y se volvió, por decisión de esta Asamblea Nacional Constituyente, a realizar el evento electoral en ese Estado. Y allí están los resultados. Al pueblo no se le reta. Al pueblo no se le desconoce. Y al pueblo no se le irrespeta. Allí están los resultados. Un gobernador electo a través de una elección universal, directa y secreta, que contó con muchos más votos que este funcionario que se atrevió a irrespetar al poder constituyente originario. Un mensaje muy claro del pueblo del Estado Zulia. Un mensaje muy claro también sobre la confianza en esta Asamblea Nacional Constituyente que nosotros jamás vamos a traicionar hacia nuestro pueblo. Así que, gobernador, cumpla usted con su juramento, vaya al Estado Zulia, cuide el bienestar del pueblo, de los zulianos y de las zulianas, y resguarde cada voto en su corazón, porque allí está depositada la confianza y está depositada el respeto hacia el pueblo de Venezuela. Vaya usted entonces con nuestros libertadores, vaya usted con el comandante Hugo Chávez a andar los caminos por un Estado que para nosotros es fundamental, porque allí se resguarda también la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Mucho éxito, gobernador. Voy a designar una comisión de constituyentes para que despidan al gobernador Omar Prieto, conformada por los constituyentes Roberto Mesutti, Iris Varela, Erimar Malavé y Aloha Núñez. Gracias. 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 La Asamblea Nacional Constituyente, liderada por su presidenta, Delsi Rodríguez, aprobó la primera orden del día del decreto constitucional, mediante el cual se juramenta al gobernador electo por el Estado Zulia, Omar Prieto. En este sentido, se procedió a juramentar al gobernador electo. Asimismo, el gobernador Omar Prieto manifestó su compromiso con la paz y la estabilidad del país y con el impulso y fortalecimiento de las políticas sociales impulsadas por el comandante Hugo Chávez y continuadas por el presidente Nicolás Amaduro Moros. En este momento, vemos que el gobernador electo está expedido por una comisión nombrada por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, conformada por diferentes constituyentes. Recordemos que el actual gobernador Omar Prieto fue electo el pasado 10 de diciembre en los comicios municipales y de gobernador del Estado Zulia, donde el candidato de las Fuerzas Revolucionarias obtuvo la victoria frente al candidato de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, al obtener 649.896 votos, lo cual corresponde a un 57,3%. Es importante destacar que Omar Prieto ha venido desempeñando un papel importante dentro del ámbito político en el Estado Zulia como alcalde del municipio San Francisco. Igualmente, hay que destacar que Omar Prieto ya escogió a las personas que lo acompañarán en su gestión por los próximos cuatro años. En este sentido, nombró a Alisandro Cabello como secretario de Gobierno, Ángela Fernández, a la dirección regional de Bansur, la Melis Chávez, la secretaria de Educación y Rebeca del Gallego, como procuradora de Estado. Decreto de Delegación de Acto Constituyente para la Juramentación de Alcaldes y Alcaldesas. Es todo, Presidenta. Bueno, el proceso electoral constituyente inició el 30 de julio y marcó un nuevo hito en la historia de Venezuela, un antes y un después de la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta misma constituyente convocó a elecciones de gobernadores el 15 de octubre y a elecciones de alcaldes y alcaldesas para el día domingo 10 de diciembre. Los resultados hablan por sí mismos. Una contundente victoria para la revolución bolivariana. Un castigo y un rechazo a quienes a través de la economía han pretendido someter y han pretendido chantajear al pueblo de Venezuela. Y allí estuvo un proceso marcado por una altísima participación, pero también donde las fuerzas de la revolución marcaron una página en la historia democrática y electoral de Venezuela. toca ahora entonces, tal como lo hicimos con los gobernadores y gobernadoras de Estado, toca juramentar a los nuevos alcaldes y alcaldesas. Y dado la extensión del territorio, dado también que los constituyentes han sido electos una gran porción por los municipios, y quiero aprovechar para felicitar a los y las constituyentes que salieron electos como alcaldes y alcaldesas. Un reconocimiento más del prestigio político del proyecto bolivariano y del prestigio político de esta Asamblea Nacional Constituyente. Así que nosotros vamos a desplegarnos por todo el territorio nacional para que sean los constituyentes en los respectivos estados quienes juramenten a los nuevos alcaldes y alcaldesas en presencia de las autoridades estadales, municipales y electorales regionales. Quiero pedir al primer vicepresidente entonces que dé lectura a la propuesta de decreto constituyente delegando la juramentación en cada uno y en cada una de ustedes para que se desplieguen por el territorio nacional. Asamblea Nacional Constituyente Decreto Constituyente mediante el cual se delega la juramentación de las alcaldesas proclamadas y los alcaldes proclamados. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público considerando que en fecha 10 de diciembre de 2017 se desarrolló el proceso de votación libres, universales, directas y secretas convocado por esta Asamblea Nacional Constituyente para la escogencia de las alcaldesas y los alcaldes de municipios con la conducción del Consejo Nacional Electoral evidenciándose la concurrencia pacífica y democrática de las electoras y los electores en todo el territorio nacional considerando que la preparación y desarrollo del evento electoral para la escogencia de las alcaldesas y alcaldes de los municipios estuvo sometido a todos los procesos de auditoría que caracterizan el sistema electoral venezolano con la participación activa de las y los representantes de todas las fuerzas políticas participantes todo lo cual ratifica la confiabilidad del proceso electoral y sus resultados considerando que el proceso de elecciones de las alcaldesas y alcaldes del municipio ha permitido afianzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pública reafirmando la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de decidir libremente su destino sin injerencia de potencias extranjeras y de dirimir sus diferencias políticas a través de métodos democráticos y respetuosos de los derechos humanos considerando que todos y cada una de las alcaldesas y los alcaldes proclamados en sus respectivos municipios deben prestar juramento ante el poder originario representado en la soberana Asamblea Nacional Constituyente considerando que atendiendo la amplitud del espacio territorial que conforman los 335 municipios en toda la República Bolivariana de Venezuela y el número de alcaldesas y alcaldes proclamados en cada una de las respectivas localidades es necesario adoptar forma para la celebración del acto de juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente que se ajusten a estas circunstancias decreta primero el acto de juramentación de las alcaldesas y alcaldes proclamado deberá celebrarse de forma conjunta en cada Estado ante las y los constituyentes delegados a tales efectos por la Junta Directiva en representación de la Asamblea Nacional Constituyente en este acto deberá invitarse a las autoridades estadales y municipales competentes a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y a otras constituyentes segundo el acto de juramentación de las alcaldesas y alcaldes proclamados se realizará entre el 14 y el 15 de diciembre de 2017 del cual se levantará un acta en la forma y contenido que define la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente tercero las alcaldesas y alcaldes juramentados en la forma prevista en el presente decreto constituyente tomarán posesión de sus cargos para el ejercicio de sus funciones conforme a la constitución y las leyes cuarto comuníquese y publiquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 13 días del mes de diciembre de 2017 año 207 de la Independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana cúmplase en consideración para aprobación el decreto delegando la juramentación en los y las constituyentes aprobado quedan entonces ustedes constituyentes potestados y facultados para desplegarse por todo el territorio nacional y tomar juramento a los alcaldes y a las alcaldesas en los respectivos estados ciudadano secretario sirva sin formar el siguiente punto del orden del día decreto constituyente que aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio financiero del año 2018 es todo presidente el Banco Central de Venezuela ha presentado para consideración ante esta Asamblea Nacional Constituyente su presupuesto de ingresos y gastos obviamente es una institución sometida a la bárbara sanciones que hay contra nuestro país que pretenden bloquear la política monetaria y cambiaria de Venezuela es un objetivo estratégico de la guerra económica así que yo voy a pedirle al segundo vicepresidente de esta Asamblea Nacional Constituyente que dé aspectos del presupuesto y que dé lectura igualmente al decreto mediante el cual se aprueba el mismo gracias presidenta colegas constituyentes pueblo de Venezuela estamos hoy en la aprobación del presupuesto del Banco Central de Venezuela es una herramienta fundamental para el desarrollo económico del país el Banco Central de Venezuela es quien diseña junto al Ejecutivo Nacional las políticas macroeconómicas para evitar la voluntad en la economía y en la moneda es el que lleva las riendas en la patria de la política monetaria y todos sabemos que el Banco Central de Venezuela ha sido un organismo que en los últimos años viene siendo atacado por algunos sectores de la oposición venezolana nacional e internacional se ha atacado a cada uno de los presidentes del Banco Central de Venezuela y sus juntas directivas como a Nelson Merente a Sanguino y ahora a Ramón Lobo que es el actual presidente el presupuesto del Banco Central de Venezuela tiene un tránsito que es aprobar ese presupuesto posterior a la aprobación del presupuesto de la ley del presupuesto de la patria de Venezuela el año pasado a través del estado de excepción porque sabemos pues que la asamblea nacional para ese momento trató de impedir tanto la aprobación del presupuesto de la república como la aprobación también del presupuesto del Banco Central de Venezuela obedeciendo por supuesto a las políticas internacionales de estabilización económica que viene dándose pues el imperio norteamericano y el presidente de la república incluyó como en este momento también es así en el estado de excepción de emergencia económica la aprobación o la facultad para aprobar el presupuesto del Banco Central de Venezuela y el año pasado se acudió a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como máxima intérprete de la constitución de la república bolivariana de Venezuela para que se pudiera expresar diciendo hablando pues sobre la constitucionalidad del presupuesto del Banco Central de Venezuela hoy producto de la entrega el primero de diciembre del presupuesto del Banco Central de Venezuela ante la soberana Asamblea Nacional Constituyente se dio un estudio y se considera factible este presupuesto para enrumbar al país sobre la economía potencia que quiere todos los venezolanos y que por cierto está expresada en las últimas la voluntad del pueblo en las últimas elecciones que se han venido realizando y hoy el presidente del Banco Central de Venezuela el doctor Lobo existe la Asamblea Nacional Constituyente y sometido él así como lo dice y su junta directiva a la subordinación ante la Asamblea Nacional Constituyente trae el presupuesto del Banco Central de Venezuela para que sea la Asamblea Nacional Constituyente como depositaria del Poder Constituyente originario quien apruebe este presupuesto enmarcado por supuesto en las leyes de la República y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que habla perfectamente cuál debe ser el destino por supuesto la ley del Banco Central de Venezuela del presupuesto del Banco Central de Venezuela ciudadana presidente presidente ciudadano constituyente pueblo de Venezuela consideramos que a través de los mecanismos de decreto constitucional que se dan aquí en la Asamblea Nacional Constituyente plenipotencial y representante del poder constituyente originario se apruebe pues el presupuesto del Banco Central de Venezuela herramienta fundamental para la reactivación económica que deseamos todos los venezolanos y voy más allá también los hermanos sacerdanos a nuestra patria es todo ciudadana presidente ciudadano segundo vicepresidente sirva se dar lectura al decreto constituyente República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente decreto constituyente mediante el cual se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 del Banco Central de Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo de Venezuela como depositaria del poder originario considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República Bolivariana de Venezuela de paz libertad igualdad soberanía solidaridad integridad territorial bien común y preeminencia de los derechos humanos considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que en fecha 1 de diciembre de 2017 el Banco Central de Venezuela presentó a la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente el presupuesto para el Banco Central de Venezuela 2018 considerando que la República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de un bloqueo económico financiero por parte de potencias imperiales así como de medidas coercitivas unilaterales en articulación con sectores extremistas de la oposición que han recurrido a la violencia con fines políticos para afectar el desarrollo económico y social de nuestra República ante lo cual la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra compelida a adoptar todas las decisiones que sean necesarias para asegurar la paz y la tranquilidad económica de la República el desarrollo y la defensa integral de la Nación decreta primero se aprueba el presupuesto de ingreso y gasto del Banco Central de Venezuela del año 2018 segundo publiques el presente decreto constitucional en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 13 días del mes de diciembre de 2017 año 207 de la Independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana cúmplase Nelsi Rodríguez Gómez Presidenta Aristóbulo Isturiz Primer Vicepresidente Elvis Amoroso Segundo Vicepresidente Fidel Vázquez Secretario Carolis Pérez Subsecretaria es todo ciudadana Presidenta Ciudadanos Constituyentes en consideración decreto para la aprobación del presupuesto del Banco Central de Venezuela aprobado Ciudadanos Secretarios sirva a indicar el siguiente punto del orden del día La agenda de la sesión del día de hoy ha sido vista en su totalidad Presidenta Agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde en este salón protocolar Gracias de esta manera culmina de manera oficial esta sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente que correspondió hoy miércoles 13 de diciembre de este año 2017 importante recordar hasta ahora que tres puntos fundamentales fueron insertados en la orden del día de manera oficial se aprobó de manera unánime por la Asamblea Nacional Constituyente el decreto constituyente donde se curamenta al gobernador del estado Zulia Omar Prieto como pues mandatario regional por esta entidad recordemos que esto en el marco de las pasadas elecciones municipales que se celebraron el domingo 10 de diciembre de este año 2017 el otro punto en ese mismo orden también el decreto constituyente mediante el cual se curamenta a los alcaldes y alcaldesas electos el pasado domingo 10 de diciembre de este año 2017 en ese mismo sentido también se autorizaron a los constituyentes para que juramenten a los diferentes alcaldes y alcaldesas en su respectiva jurisdicción por donde fueron electos ellos mismos también en ese mismo sentido se aprobó de manera unánime el decreto constituyente para la presentación y aprobación de los recursos del presupuesto anual del Banco Central de Venezuela también fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente sin embargo esta hora también nos estacionamos analicemos un poco el punto número uno aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente por el cuerpo de constituyentes bajo el techo del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo el decreto constituyente juramentación del gobernador del estado Zulia Omar Prieto recordemos que el pasado domingo 10 de diciembre se realizaron en todo el territorio nacional las elecciones municipales correspondientes al año 2017 335 alcaldes y alcaldesas fueron electas donde la revolución bolivariana se alzó de manera histórica con 305 alcaldías a nivel nacional con una participación de asistencia partiendo récords de 47,32% en asistencia igualmente una convocatoria donde fueron pues convocados más de 19 millones de venezolanos y venezolanas hicieron por supuesto su derecho al sufragio al menos 9 millones 139 mil 564 venezolanos y venezolanas recuerde hoy la asamblea nacional constituyente en esta sesión ordinaria de hoy miércoles 13 de diciembre apodaron tres puntos del día importantísimo el primero decreto constituyente la juramentación del gobernador por el estado Zulia Omar Prieto igualmente el decreto constituyente mediante el cual se autoriza a los constituyentes a juramentar a los alcaldes y alcaldesas de su respectiva jurisdicción y tercer punto del decreto constituyente para la aprobación de la presentación del presupuesto anual por parte del banco central de venezuela correspondiente el año 2018 sin embargo importante también destacar las palabras del primer el segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente Elvis Amoroso referente al tercer punto de la aprobación del presupuesto anual del banco central de venezuela correspondiente al 2018 él decía que es una herramienta fundamental para el desarrollo del país el banco central de venezuela se ha visto pues azotado y atacado por sectores adversos al gobierno nacional el presupuesto por supuesto será aprobado en el marco de las leyes venezolanas así decía el segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente recuerde que la próxima convocatoria fue realizada para el próximo martes a las 3 de la tarde acá bajo techo el hemiciclo protocolo de la asamblea nacional constituyente cuando son aproximadamente la una y 50 minutos de la tarde despedimos esta sesión ordinaria por parte de la asamblea nacional constituyente recuerde como siempre nuestros puntos de encuentros permanentes entre ustedes y nosotros arroba antv piso venezuela importantísimo también destacar y seguir analizando lo que fueron esos comisiones municipales correspondientes el año 2018 recordemos también que el partido socialista unido a venezuela a través de estos comisos se convierte en el partido más votado en la elección de alcaldes y alcaldesas en la historia del país con 305 alcaldías ganadas por la revolución bolivariana es importante también analizar lo que fue el primer boletín dado a conocer aproximadamente a las 10 y 15 minutos de la noche por la vicepresidenta del consejo nacional electoral Sandra Ulitas quien decía que fue a través de esta democracia venezolana que el partido socialista unido a venezuela se alzó con esta 305 alcaldías recordemos también que se ganó la alcaldía del municipio bolivariano libertador de caracas a través de la figura de erica farías como nueva alcaldesa de caracas importante también destacar que erica faría gana con al menos 491 mil 328 votos a lo que equivale al 66 coma 17 por ciento de todo el universo de convocados para ejercer su derecho al sufragio acá en la ciudad capital importante también seguir reseñando lo que fueron las alcaldías ganadas por la revolución bolivariana como es el caso del estado de Anzuategui donde se alza por el municipio bolívar Luis José Marcano representante del partido socialista unido de venezuela con 82 mil 609 votos lo que equivale al 59 coma 5 por ciento igualmente al municipio sotillo de esa entidad Herminia García por el PSU con 46 mil 775 votos lo que equivale al 55 coma 51 votos sin embargo importante también destacar que hasta ahora tenemos un equipo de prensa y de producción desplegados a lo largo y ancho del palacio Ofera legislativo para seguir dando la cobertura a esta sesión ordinaria por la asamblea nacional constituyente a esta hora nuestra compañera Ivana Rodríguez Zuniaga se encuentra desde los jardines del palacio Ofera legislativo y hasta ahora y en ese lugar se está generando información te saludamos Ivana coméntanos gracias estudio por el contacto informativo a esta hora minutos después de la juramentación oficial del candidato electo por el estado Zulia nos encontramos en compañía de Omar Prieto quien acaba de ser juramentado por la asamblea nacional constituyente el pueblo del estado Zulia fue un pueblo asediado por el terrorismo luego se realizaron unas elecciones regionales y el gobernador que fue electo en esa oportunidad no acató el llamado de la asamblea nacional constituyente y no se quiso juramentar luego se realizan unas nuevas elecciones y queda electo por el 57,7% de la población del estado Zulia que le puede decir el día de hoy una vez juramentado ante el poder plenipotenciario a todo el pueblo del estado Zulia bueno primero agradecemos a NTV por la posibilidad de poder enviar este mensaje al Zulia aquí estoy bueno subordinado a la asamblea nacional constituyente un evento hermoso que logró consolidar la paz del país una convocatoria hecha precisamente por el presidente Nicolás Maduro y la expresión del Zulia el día el día domingo es la expresión de todos los venezolanos que queremos paz hemos llevado la bandera que el presidente Nicolás Maduro ha levantado que es no a las balas y si al voto y nosotros en el Zulia logramos no solamente movilizar un gran pueblo sino movilizar más pueblo que lo que movilizó ese sector que impulsó el odio que impulsó la guerra que impulsó el terrorismo nosotros seguiremos el camino del comandante Eterno Hugo Chávez seguiremos impulsando el humanismo impulsando el socialismo impulsando el cristianismo como base fundamental de los eventos que nosotros dentro de la revolución estamos consolidando la atención a nuestros abuelos la atención a nuestros niños la vivienda para el que no tiene vivienda la salud para el que no tiene la posibilidad de la salud con gratuidad bueno una serie de construcciones que se han hecho en revolución que nosotros en el Zulia seguiremos profundizando el Zulia es un estado con muchos recursos naturales un estado con muchos recursos humanos y por supuesto lo potenciaremos en lo máximo al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro y al lado del pueblo organizado a través de las comunas a través de los consejos comunales a través de los CLAP bien escuchábamos declaraciones de Omar Prieto él es el candidato electo por la gobernación del estado Zulia quien fue electo el pasado 10 de diciembre con un 57,7% de los votos y hoy asume el poder que debe ejercer sobre esta población del estado Zulia ante la asamblea nacional constituyente como máximo ente plenipotenciario del país esta es la información que manejamos hasta el momento desde los jardines del palacio federal legislativo con esta información vamos a retornar el pase nuevamente con Daniel Mota adelante agradecemos este aporte informativo por parte de nuestra compañera Ivana Rodríguez Zuniaga que se encontraba conversando totalmente en vivo y en tiempo real con el recién juramentado de manera histórica por el estado Zulia como gobernador de esa entidad Omar Prieto que fue juramentado minutos antes de manera histórica y constitucional en el marco de las leyes venezolanas por la asamblea nacional constituyente él decía se comprometía por supuesto en convertir al estado Zulia en toda una potencia nacional igualmente agradecida al gobierno bolivariano y a los electores por esa entidad por su confianza hacia su persona recuerde nuevamente tres puntos fundamentales fueron aprobados dentro de la orden del día de esta sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente el primero repasamos rápidamente el decreto constituyente la juramentación del gobernador por el estado Zulia electo el pasado 10 de diciembre por mayoría de votos en esta entidad Omar Prieto el segundo decreto constituyente donde se autoriza a los diferentes pertenecientes al poder plenipotenciario a juramentar a los alcaldes y alcaldesas electos el 10 de diciembre por sus respectivas juramentación y jurisdicción igualmente el decreto constituyente donde se aprueba el presupuesto anual correspondiente al año 2018 por parte del Banco Central de Venezuela recuerde nuevamente arroba NTV Piso Venezuela cuando son la 1 y 52 minutos de la tarde les pedimos esta transmisión especial de esta sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente a ustedes muchas gracias por haber acompañándonos muchísimas gracias nos despedimos ok sí gracias gracias gracias